... Vamos a ver que cantidad de masa tengo 2 kilos 350 grados Bueno, voy a separar, a misturar más o menos Quiero sacar 5 rodos que hay Vamos a ver que lo tenemos Más o menos 390 grados Es lo que corté, más o menos Lo que voy a hacer ahora Las piezas no se dejan descansadas Lo que hay que hacer es bollarla Para que el gas no se escape Y la masa crezca un poco pareja Y el gas no se divide Y así, aportar mejor sabor ¿Bien? Los niños que comenzaron ahora Van a aprender a bollar En el próximo semestre Si Dios quise La idea es no dejar la masa De lo que está aquí Porque no va a perder mucho gas Y no va a crecer De forma uniforme De manera uniforme Todo el que está bollando Llevo las puntas para atrás ¿Ven? Llevo las puntas para atrás Y ya sola se empieza a ir salvo ¿Ven? Y lo que hago después es Trabalar para que empiece a estirarse ¿Cómo se fala acá? Un diphting Bueno, vamos a dejar de descansar acá Unos 20, 15 a 20 minutos No, vamos a dejar de descansar acá Gracias.